Buenas tardes, mi nombre es Amelia Villagra, mi nombre es la programación de la radio y mi compañera Alicia Fernández, mi nombre es la programación de la radio y mi compañera, mi compañera, mi compañera, mi compañera y mi compañera, 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 mi compañera Hace un tiempo, con Lía Rodríguez, una compa de TEDIC, viajamos a Santa Rosa de la Guaradud, en San Pedro, a conocer a las compañeras de Cúñate. Un comité de mujeres que desde la década de los 90 se organiza para tener mejores condiciones de vida. La idea que tenemos, y también sería bueno poder compartir, si usted tiene más ideas, aporte a la propuesta, es que podamos generar esto, vamos a llamarle programa de radio, en donde podamos hablar sobre diferentes temas. Por ejemplo, hay el tema de la cultura campesina, la infancia, el tema del cuidado de las plantas, la tecnología, que estaría bueno hablar sobre el tema del acceso a la información, el tema de la soberanía alimentaria, la alimentación, la comida, que son temas que nos atraviesan. Y que sería bueno que podamos compartir esta experiencia, sobre todo usar esta herramienta de la tecnología para que ustedes, como compañeras de Cúñate, puedan de alguna manera también compartir sus conocimientos, sus saberes, sus experiencias. Queríamos escucharlas y conocer su día a día, saber cuáles son sus problemas, sus logros, sus historias. Cúñate tiene una historia muy rica, de muchos años de lucha, de resistencia, que hay que compartir, ¿verdad? Hay que compartir, y yo creo que en eso también está mucho nuestra función acá con Ari, que es posibilitar las herramientas para que ustedes puedan compartir su historia, su proceso, cómo resisten, ¿verdad?, en estas condiciones de abandono total por parte del Estado, ¿verdad?, de falta de política de desarrollo de las zonas rurales, ¿verdad? La propuesta era clara. Si tuvieran un programa de radio, un podcast, ¿qué le dirían al mundo? Y su entusiasmo nos cautivó. Buenas tardes, amable audiencia, de la sintonía 105.5, Alborada FM. Buenas tardes, amable audiencia, de la sintonía 105.5, Alborada FM, y la organización. Soy Araceli Ramírez y estás escuchando Ñe Ñe en Bojasá, Pasar la Voz, una serie sonora que reflexiona sobre la justicia social, el cambio climático y el uso consciente de las tecnologías. Un podcast realizado por TEDIC en colaboración con el Comité de Mujeres de Cúñate. Hoy, conectarse sin perder la ternura jamás. Yo hay que iré, ñañe comunica unte. No como una historia de plagueos, sino que como una historia de mucha riqueza, de muchos conocimientos, de muchas formas, de muchas maneras. Ella es Ruth, la persona responsable de traducir mi español al guaraní. Cuando hablamos de acceso a la tecnología, una de las barreras más grandes que existen es justamente eso, el idioma. ¿Cuántos programas están disponibles en lenguas indígenas? Ellos están disponibles en la capital violada, la cultura, cualquier información, otro idioma, acuera, o mí me haces acá, esto para la Google, internet, veja, ñe, guaraní, me heces acá, en la, no hay cuajapaya, la, no hay más nejapaya, entonces ya sé que así leí significado, pues, hablando de estos países, y no, ella rebucó allá en el diccionario, veja. O sea, creer que es importante la, o aparecer en internet, que a tu mamá se puede venir y me he comunicado. Amelia Villagra es integrante del Comité Cúñate. Al igual que a muchas compañeras, le preocupa la falta de contenidos en guaraní. Cuando la escucho, pienso que tiene mucho sentido que no confía en la red. ¿Por qué? ¿Cómo sentirse representada en algo que no la incluye? O lo que es peor, ¿por qué acceder a una herramienta que ni siquiera habla su idioma? Y, ni hablemos cuando la señal no es buena. Algunas veces la señal se ha traído, pues, ya ven, de que tú me debes ya descargas, ni tampoco ni ha enviado, pero algunas veces sí. No todos los días la señal, hoy, al cien por cien. Se hañé comunicado a través de celular, ahí hay por WhatsApp, a veces llamada normal. En algunas veces, pues, ya se van a ver con el saldo, daré con la forma, la, a veces comunicada, a través de la tecnología AC, personalmente. A Amelia, WhatsApp le permite conectarse fácilmente, evitar horas de viaje para ir a llevarles mensajes a sus compañeras. La señal, poca señal. O sea, ahí la señaló ahí, a veces, para internet o mi, o sea, yo, pues, son llamadas normales. En el comité, cuñado, el teléfono es un aliado para su organización. Personalmente, pues, antes de ver, ya eso, pues, la hora de teléfono, yo, no sé, antes de ver, lo visitar la persona, lo, bueno, como, ese, lo, yo, como, ni que hacéramos en día, a cuñado, y ahí se va a ver, y se va a avisar a otra persona, y cuando éramos reunión, o encuentro importante, o mí, pues, o sea, así llegué a avisar, lo, si acueras, ve a ver. Porque no todo anda, lo, bueno, con el celular, pues, hasta ahora. El celular y sus aplicaciones las mantienen informadas, activas. O sea, creí que es importante, ajala, eh, mujeres campesinas, organización de mujeres campesinas, o aparece, ve jamás, la, eh, internet, pero hoy, ve jamás, a conocimiento de todo el mundo y del público. Eh, importante, te, y, ajala, hoy, hoy, güerecola, en baixa, o viví la, cuña campesina, cuera la, comunidad jare, comunidad de campesina. Por eso decidimos, ahí mismo, publicar sus historias. Conocer cómo viven las mujeres campesinas en las comunidades. Saber cómo pasan el rato. Qué les divierte. Visibilizar en el mundo digital su existencia. Eso sí, en primera persona. La vida en el campo no es sencilla. Elizabeth Martínez y Ña Petrona son dos mujeres increíbles que conocimos en nuestro viaje a la comunidad tabaharaní. Con ellas, charlamos sobre el día a día del campo. Bueno, mujeres del campo, o sea, nosotros las mujeres del campo somos más, o sea, yo me considero más valiente que de la ciudad. De la ciudad, uno luego le oye así que son muy finas. El sol, por ejemplo, no le puede, no pueden salir en el sol y acá en la campaña las mujeres campesinas eso no le perjudica, o sea, alguna parte sí le puede perjudicar, ¿verdad? Pero se acostumbra más y las mujeres de la ciudad no. Acá, por ejemplo, las mujeres trabajan en la chacra, trabajan, tiene gallina, tiene chancho y la mujer de la ciudad no nos puede, solamente trabaja, alguno tiene, trabaja en la oficina o en la casa familiar o no sé cómo, ¿verdad? Pero son muy diferentes. Las mujeres campesinas son más valientes. Eso que afirmó Elizabeth nos resonó porque no fue una afirmación al pasar. Para ellas, nosotras la de la capital somos finas porque nos cuesta sobrellevar las condiciones de trabajo al aire libre. Nos quejamos del sol, del hedor de los animales. Y si bien no todo es alegría en las jornadas de trabajo citadinas, debo reconocer que nosotras, en las ciudades, tenemos muchas cosas resueltas. Pero hay algo que compartimos. Ninguna, ya sea en la ciudad o en el campo, ninguna está libre de convivir con el machismo. Pero uno viene en la campaña acá en el campo y veo esto que aquello, díselo, le llama la atención, le llama. No, ese es de otra huerta, no, ese es de, y así se escucha. Pero ahora ya está un poco más, como le voy a decir, se acostumbra más, ya ven más la gente y ya no le interesa tanto también. Pero sí lo, anteriormente no, o sea, acá, por ejemplo, no venían los, no, le discriminan los la gente a esa clase de personas. Antes, pero ahora ya, o sea, donde yo veo, donde me junto, por ejemplo, yo tengo que hay muchos amigos o amigas que son así y a mí ya no me importa, a mí eso ya no me importa más, pero hay personas sí que le va a afectar todavía, verdad, que va a haber todavía. Pero son iguales, el destino, para mí es el destino. Si vos venís así, así crece y vos podés afectar, por ejemplo, yo tengo una nena y un varón y yo no le, no le puedo sacar esas cosas si es que le gusta, yo no le puedo obligar, exigir, cambiarle, porque a él le gusta y le tengo que seguir. Le puedo decir, verdad, pero si a él no le gusta cambiar, yo no le puedo, te voy a decir, no le puedo pegar o golpear o decirle que cambie y todas esas cosas, no. Conmigo no. A mí eso no, no me afecta a mí. Pues si uno viene así, viene así. No es remedio, se dice en Guaraná. No es remedio. No es remedio. No es remedio. No es remedio. Las violencias para nosotras están al orden del día. No es remedio. El segundo maltrato es que las bebés se desplazaron a los niños y a los niños se desplazaron a los niños y se desplazaron a los niños y se desplazaron a los niños. Entonces, cuando se ha hecho una persona, los niños se ven a losumnos y me han ayudado a ver las consecuencias. Entonces, el maltrato es que a los niños se desacreditaron, porque ellos son muy sacrificados. Por eso, la gente que está en la casa, no puede ser más en la casa. La gente que está en la casa. La gente que está en la casa, es que no hay sacrificios, porque la gente que está en la casa, es que no hay maltrato. la vida, la vida, la vida, la vida. El maltrato se manifiesta de muchas maneras. Ñanoshí es cuñán bareté, una mujer increíble, como decimos en Paraguay. Fue una de las primeras en llegar a Tava. Tiene una hija y una nieta. En la comunidad conviven tres generaciones de su familia. Con Ñanoshí charlamos sobre cómo es crecer en el campo. Nos habló de la pérdida de derechos, de la falta de acceso a una buena alimentación, a la educación. Nos contó mucho de los sometimientos que existen para las mujeres campesinas. En muchas cosas, ellas y sus hermanas la pasaron muy mal. Esencialmente por su condición de mujer en una sociedad muy machista. Pero no todo es desazón. Dentro de tantas dificultades encuentran maneras de divertirse. Y acá nosotros, o sea, lo que más hacemos es juntarnos, hacer una fiesta o cualquier otra cosa. Jugar fútbol, también se juega. Mujer y hombre. Los sábados le toca a la mujer y a los hombres sí que domingo. Y eso es lo que es más divertido acá, lo que hacemos. La música también las reúne. Y hay veces que se junta, por ejemplo, acá en la escuela. Hacen así baracapú, danza, purajé, todas esas cosas. Hay días que se hacen esas cosas. Este tipo de encuentros es un acto de resistencia. Es importante porque así no perdemos la cultura. Si uno se olvida, va perdiendo. Pero si va a hacer o organizar las criaturas que crecen, va aprendiendo. O si no, a ellos ya no les va a interesar tan bien más. Una forma de mantener la cultura campesina en las próximas generaciones. Y tener que hacer es demostrar. Demostrar es hacer y demostrar. Y así también los chiquitos ya ven y les gusta. Hacer es resistir. Demostrar que la cultura campesina existe, aunque muchos la quieran desterrar. Debemos pasar la voz. Difundir las experiencias de las compañeras campesinas. En su idioma. No podemos defender lo que no conocemos. Sin estos relatos en el mundo digital, la comunicación está inconclusa. Pasar la voz es un podcast de TEDIC en colaboración con Cúñata T, Comité de Mujeres de Tabahuarani. Conoce más de su trabajo en www.cuñata.org. Agradecemos especialmente la participación de cada una de las compañeras que prestó su voz, sus conocimientos e historias para la realización de este proyecto. Este podcast es posible gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC. El guión es de Florencia Flores Iborra. La mezcla y diseño de sonido está a cargo de Rodrigo Ruesta. La producción general es de TEDIC. Para no perderte ningún episodio, no te olvides de suscribirte en tu aplicación preferida. También nos encontrás en Twitter, Facebook e Instagram como arroba TEDICPI. TEDIC es una organización no gubernamental que defiende y promueve los derechos humanos en entornos digitales, con foco en desigualdades de género y su intersección en Paraguay y América Latina. Soy Araceli Ramírez. Gracias por escuchar. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le des el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. Una realización de Tristana Producciones para TEDIC.